representan un riesgo mayor para contagios de COVID-19. Hay lugares donde uno está en mayor peligro de infectarse versus otros lugares que uno está más seguro. Comencemos con el tema de interiores versus exteriores. Se estima que en interiores uno tiene entre 20 a 100 veces más de probabilidad de infectarse por el tema de los aerosoles. El virus tiene la capacidad de estar en gotitas grandes y en gotitas pequeñas. Esas gotitas pequeñas tienen más tiempo en el aire y en lugares que no tienen ventilación y están cerrados, la probabilidad de que ese virus en suficiente dosis ingrese a las vías nasales y vías respiratorias de una persona se incrementa sustancialmente. Entonces, el reconocimiento de que hay lugares peligrosos, por ejemplo, discotecas, karaokes, bares, restaurantes que no tienen ventilación, es un punto crítico para manejar la discusión de estímulos. Gracias. Gracias.